VUG for life, niggas know my vibes, man, I'm outside forever and ever So niggas suck my dick, niggas woo, niggas shit, over my city, niggas know the fucking vibe Yeah, yeah, turn up, dile Logo al día lo conoco, aunque se evitan de civiles Logante el cayendo preso, el chota con su dile, dile A to' esa rata ya mi mole mando los retiles Si me da pa' maldad, de asesino hago un desfile Que nueve de que nosotros aquí tenemos proyectiles Y ella na' ma' ver si es rapper, tarjetero, rock, dile Que le baje diez, yo soy Domi, yo la pongo chile Después de la trena, ma' doñe, ma' yo no pa' Más ricos que los compañeros de clase Por party 30 ma' lo tase Después que me venga no me abrace El tacita bajo ya mueve el audace Estoy afuera con to' los secuaces Y a mi me encanta que tú no me pases Raperos que no pueden pegarse Dos batas bacanas y le dien pa' llenarse Dos batas cuánto tú cobras Estoy cobrando melón y más Y eso es una zozobra Ya no puedo ni caminar Y a mi Dios yo le pedí Gracias papá Dios por dos Antes que se acabe el año Estoy cobrando 82 Never pay for pussy bitch You not gain wallah Me frenan donde sea Pues to' 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 tienen ala Los guardias lo conoco aunque se evitan de civiles Los gantel cayendo preso el chota con su dile dile A to' esas ratas ya mismo le mando los retiles Si me da pa' maldad de asesino hago un defil De nuevo la mafia musical causando estrago Soy dueño de to' lo que hago Ronca y los switches te apagó La misma banda con más poder La misma ganga Ganen los enemigos que su tumba ya están salda Los palos no quieren apagarse Van a disparar hasta verlos desangrarse Esa envidia no me alcanza Te vamos a romperla dentro de tu base En esto se nace soy cocodrilayo En la puta se moja agua cero de mayo Que nos perten un rayo Tu eres un tapingo y la calle sabe que ño es el caballo No sé yo apunto no fallo A palpito te estrujo la cara en el guayo Que nueve de que nosotros aquí tenemos proyectiles Y ella na' ma' ve si es rapper, tarjetero, drug dealer Que le va a herir Yo soy goma y yo la pongo chile Después de la tren Amado y niema yo no pago, vile Longo al día lo conoco Aunque se pitan de civiles Los gantel cayendo preso El chota como su dile, vile A tu esa rata llame Big wire Si me da pa' maldar VX4Light, baby Dos pa' Montana Dos pa' Montana Dos, 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 dos pa' Montana Free the gang The real gang Get the shit, boy BYE